Detenidos Infraganti y dos cazadores furtivos en Burgos. Han sido intervenidas dos cabezas de corzo ocultas en un enebro y un ejemplar de gato montés muerto, cuya especie está protegida. Además, se ha localizado un rifle con silenciador escamoteado entre los asientos posteriores del vehículo, además de otros objetos prohibidos para la caza. Una tercera persona está siendo investigada por tenencia ilícita de armas. La Guardia Civil, en el marco de la operación Red Dot Arlanza, ha detenido a dos personas como presuntas autoras de dos delitos contra la flora y la fauna y un delito de tenencia ilícita de armas. Una tercera persona está siendo investigada por tenencia ilícita de armas. El Servicio de Protección de la Naturaleza, SEPRONA, tenía sospechas de que varias personas vecinas de la comarca podrían estar llevando a cabo graves y sistemáticas prácticas furtivas en la zona. La presencia de cuerpos descabezados y la información recabada gracias a la colaboración ciudadana y el impulso de los servicios preventivos realizados esos días, permitió centrar las sospechas sobre un determinado tipo de vehículo. Se trataba de un todoterreno que se desplazaba por caminos y carreteras secundarias, peinando los parajes de la comarca burgalesa en busca de trofeos de estos cérvidos para satisfacer un posible mercado negro.